Yo empecé en este mundo de la mano de gente como... O sea, yo he hecho un mollón de cosas tuyos. Sí, bueno, y de hecho, no sé si te acuerdas una vez que te escribí un e-mail que ponía algo así en el asunto de tú me inspiras. Ojo, vamos, ¿tienes una fan? Es así, o sea, gente como ella, o sea, estas cosas son las que me inspiran, las que hacen dar el paso. Yo, claro, he conseguido muy bien la trayectoria de Vilma y entonces empezar trabajando con tal forma de que realmente ven como otros, ¿no? Van dando el paso y otros van judiendo, pues son los que te hacen lo a ti. Decir, bueno, pues yo también.